La Cruz Roja busca a través de esta iniciativa descongestionar las citas médicas prioritarias y los servicios de urgencias de las EPS, desde la comodidad de la casa de los pacientes. Lo que queremos es desde la comodidad del domicilio y a través de una plataforma tecnológica de innovación y de unos dispositivos poder estar haciendo el acompañamiento en ese servicio médico y darle unas pautas que buscan adherencia a tratamiento y hábitos de vida saludable. Con este dispositivo especial se analiza el paciente en su domicilio y la información va directamente al sistema. Si el paciente requiere atención constante, obtendrá un dispositivo que lo comunicará directamente con el centro de atención al usuario. De acuerdo con el gusto del paciente, éste obtendrá un georreferenciador o un botón de emergencia o también puede lograr la comunicación a través de un smartphone. Esa alarma prioriza, en caso de que un teléfono esté ocupado, prioriza la alarma. Inmediatamente se va a ver reflejada la información del usuario en la pantalla. Y yo desplego un protocolo de atención dependiendo del escenario que me encuentre. Con este sistema, el paciente obtendrá asistencia médica 24 horas durante los 7 días de la semana. Este plan piloto durará hasta el 30 de junio.